hola y gracias por estar aquí bueno vamos a seguir con el rebaje ahora ahora creo que si voy a comprar el esparcidor de estiércol voy a ir a buscarlo con el mercedes a ver si va bien que no sé si venderlo porque no sé si ese cañón lo voy a hacer servir mucho el mercedes veo que no voy a ver cómo está esto las vaquiñas todavía no han dado nada de leche en serio tienen comida florines y éstas a ver son dos diferentes y leche se nos trae por eso si han pasado unas horas algo de leche si que tendría que haber puesto no tienen comida también no sé bueno no sé a ver qué pasa ahora voy a buscar el mercedes corriendo voy a dejar su caja vaya 38 no el esparcidor de estiércol del camión sí creo que sí creo que me lleva y ya después estoy pensando ya de poner el atrás vamos a ver cómo están estos aquí una madera aún tienen de tablas aún tienen espacio esto es también venga como lo tengo al uno de tiempo tengo tiempo real no tengo que preocuparme mucho de venir a buscarlo vamos a dejar este contenedor aquí el poder que paro y no sé qué pasa que no ahora como es que no tira para atrás tira para atrás no ha tirado ni para adelante ni para atrás va aquí mismo vaya mierda tío está muy chulo pero de verdad que no sé si va muy bien este camión es corto de cama le sale mucho y además la suspensión no sé si también puede subir la suspensión en este camión tengo que mirarla vamos a ver cómo es por dentro uy a mí estas cortinillas no me gustan nada esto parece de esos camiones indios no sé no, 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 tanto detalle a mí esa cortinilla no me gusta o sea así como se dice lo que hacen las señoras mayores paños de eso leches, sí ya me acordaré bueno el camión está chulo por eso me sobra la cortinilla no me gusta nada ostras tengo aquí y el... no podíamos subir con este aquí arriba, ¿no? ah, la bañera también quería comprar, es verdad ya no me acordaba y el Renault no sé si compra el Renault también vamos a ver vamos a ver no, quería ver a la Monse no apetece ver a la Monse vamos a ver a la Monse hola Monse vamos a comprar otro trasto parece que venga solo a verte voy a comprar cosas pero... a ver esto espero que le vaya bien a Mercedes que no le salga mucho del culo eh... así poder extender esteércola ahora mírala, mírala ahí dando vueltas tiene una rajita en el culo, ¿no? el vestido, mirad mirad, mirad, mirad como se le nota la piernecita ahí, con la raja abierta de la falda enseñándolo todo es que está muy chulo este camión a mí me gusta mucho mira, si lo tengo que dejar solo para esparcir el circo mirad, mirad, o para llevar el grano con su... voy a recoger el grano también de la cosechadora ahí es decir el escaña para excavaciones y esto lo dejaré para ir a recoger el grano a la cosechadora para esparcir el circo aunque me hubiese gustado más este para... para... para hacer excavaciones a ver cómo le queda a esta caja bueno bueno no le sale tanto como me esperaba pero sí le sale bueno si pudiera subirlo aquí lo subiría en esta plataforma pero ya lo probamos y nos sube chocodones para choques de atrás y el para choques delante bueno no sé si... es que no sé si esparcir el circo ahora bueno, ¿sabéis qué? voy a... voy a esparcir el circo en... en el otro aunque ya está cultivado ¿a qué pienso? en el trozo nuevo que hicimos ¿no? es que ya está cultivado eso se hace antes de cultivar es decir antes de pasar el cultivador hay que tirar el circo yo lo estoy haciendo al revés no había caído en eso me quería probarlo a ver cómo va creo que lo voy a hacer no creo que pase nada incluso puede ser que lo pase por encima de lo sembrado también esto cuesta un poco más de... no sé si hacerlo con la pala lo de coger el... ¡eh! Orlando que te piso quita nene eh cago en la madre que lo mario ¿la no? a ver si quedábamos bien por aquí ya veis si puede con esto ¡ostras! ah! hace dos islas de lana yo pensaba que solo lo hacían una o menos mal que medio por separarlo por aquí no paso tiene que ir por fuera Menos mal que me dio por separarlo un poco Porque si no Creo que voy a ir a buscar el toro El chiquitín Sí, voy a buscar el nieve Y lo haré con el toro que será más real Venga, con el pala que parece lo tengo Pobrecito que este Desde que cumplí el grande que se ha quedado aquí Bueno, este Perdón Este es para más que nada para forestares Ahí, joder Simple igual Este es para ir al medio bosque A cortar los árboles Y con esa pinza que hay ahí Pues cogerlos No, ahora no me hace falta Activar eso Así que solo es para coger el estiércol Aunque tendré que dejar la pala que se llene sola Porque me parece que no hace el efecto de coger Este paja Aquí la paja tirada Joder No sé si coger un silubina Ahora visiblemente en el cima A ver qué hace Bueno, lo haremos así Este no es de coger Este es de llenar Vale Además que me hace pagar Por cada palabra ¿Cuántas palabras le entra? Pobrecito Esto no es para hacer esto Aunque se quede acordado Vamos a dar tomo Sí, va bien Este es de automoquete Este Vale La paja esta Es que el pagar es tan feo, tío Si al menos hubiesen puesto El del año pasado Así chiquitín Con las puertas que se abren Pues se ha quedado mejor No Pero es que ese feo No sé El tejado también Que parece que No me gusta nada Esa paja Pero voy a tener que poner Porque veo que no suben ninguna Toda la paja por aquí tirada ¿Cuántas palabras le entrarán aquí? Bueno, ya ves También va bien este chiquitín Este chiquitín también va bien Lástima que no haga el efecto de coger Ahora cuando tengamos el de las vacas lleno Ya ese creo que sí que lo pude coger con la pala Creo, ¿eh? No estoy seguro Ay De lado al camión De la caja nueva Menos mal que soy el jefe Y a quien tengo que rendir Es a mí mismo Llevo a ser un operario Y bueno Le monto el cristo Bueno, ya me lo hacen todo mal Pero estoy cabreado Siento con ellos De ahí una vez que me hagan las cosas bien Ay, que tengo que activar al operario No sé si A ver cuando acabe de cargar No, espera Voy a activarlo ahora en un momento Voy a activarlo en un momento Que está aquí parado Esto tendría que haberlo hecho ya Cortar aquí los árboles y unir los campos bien Porque como dejé este diente aquí Se paró aquí, ¿veis? Si lo hubiese hecho así Estoy pensando de ir a buscar el araro y hacerlo ¿Veis? Este diente aquí Bueno, este diente Este cuadrado aquí Se paró Y además también hay que pasar el araro aquí Y el... Y la sembradora Porque veo que no han acabado el trabajo Bueno, a ver quién va a estar hoy Haciendo el trabajo Que quería tirar el estiércol No sé si tirarlo ahora No sé si irá bien Tirar el estiércol ahora Bueno, no sé A ver quién está Otra vez la Esther No, esta es la Laura No ¿Es la Esther o la Laura? Vale, vamos a llamar Laura Venga No sé si hay dos o una Pero esta es la Laura Va Si lo hace bien esta mujer A veces las mujeres Hacen mejor las cosas Que las hombres No, a veces no Creo que siempre Creo que sí Si se empeñan Este tenía que haberlo hecho antes Lo del estiércol Ahí, ahí va Bueno, le queda bien, ¿no? La caja A esta le sale bastante En el culo Pero bueno Me parece que tenga el peso Como se levante Como se levante el camión Por el peso en el culo Malo Joder, por si que le entran, ¿no? Paradas aquí No están ni por la mitad Tengo que venir a buscar el grande El Komatsu La paja esta No sé si comprar un silo A ver si la puedo meter en el silo O comprar ya directamente Es que además es carísimo No sé pajar 60 y algo Mil euros Por unos Tresos de madera De ahí Mal hecho O no sé Muy exagerado Tanto bien Si hay cobertizos Más grandes Más grandes Y más chulos Por menos Ahí hay nada Lo está haciendo bien Esto Es que no hace falta Que lo llene Ahora que pienso Si lo pongo con un operario Ellos van recargando automáticamente Ahora voy a cargar unas cuantas más Y lo voy a dejar Cada palada son casi 100 euros Bueno A ver No sé si llenarlo ya Dejarlo lleno Tengo que crear otro campo Palmaíz Bueno Palmaíz aún me queda Hasta marzo Por ahí Pensaba que Pensaba que era en octubre Por ahí Y no Eso es la recogida No es la hacienda Lo mire otra vez Y no Tengo tiempo Para crear otro campo Al lado Incluso estoy pensando En dejar ese espacio Para poner invernaderos Donde quería poner el campo El campo de maíz Vamos a mirar A ver Si podemos poner otra No O si No sé ¿Va a entrar otra o no? Si fue no sé ¿Qué voy a hacer con el esterco de sol? Si se dejarlo aquí En el suelo tirado Ahí Ahora No me he contado las paladas Tendría que haber contado las paladas Que hay adentro Yo creo que ya está Con esto ya será el último Creo ¿Veis? Si mira Una copón Voy a tener que dejar esto aquí Ya lo cogeré Vale Bueno Voy a dejar esta máquina Voy a poner el operario Ya sé que lo estoy haciendo mal Que primero es El estiércol Y después El cultivador Pero Pero voy a hacer más que nada Para probar Como va Y ya está sembrado Y todo el campo Voy a pisar semillas Pero creo que no le va a pasar nada Pero no es como la vida real Va Hoy lo dejamos aquí Mirando para afuera Va Bueno para afuera Mirando Parcada de culo Este Se tiene que ir a buscar Trabajar Cuando Tenga más que ir a cortar árboles Ahora estaba pensando De hacer algo más De dinero Y Y poner lo que es el taller Como lo quiero hacer Y las puertas Correderas De esas Quitar el taller Ese pequeño Poner el grande Y Y hacer un buen No buena Un buen Bueno Una especie de De empresa ¿No? No sé cómo explicarlo A ver A ver qué tal va esto Quería probarlo Ya sé que está Está Ya sé que está Hostia Esto lo voy a tener De sembrarlo también Vaya lo haré A ver Ya sé que lo estoy haciendo mal Que primero es Pasar esto Y después Cultivar A ver Cómo va Veo quién está aquí Era Luis Hace días que no veía a Luis Y va con un gorro Hoy viene con gorro Luis No me fastidies ¿En serio? No va a poder el camión Madre mía Pero Tan mal va Este calor Bueno Yo me voy a Activar esto No sé si Voy a tirarlo Un poco para atrás Vamos a hacer algo De dinero Para poner el taller Que no tengo Para ponerlo Vale Vamos A buscar el Scania Ahora lo que haremos Voy a cerrar esta puerta Que no sé qué va a ser abierta No se cierra Ahora Lo que voy a hacer Es quitar todo esto Todo esto que hay aquí Esto también lo tendré que vender Si pudiera cogerlo Lo cogería Yo lo quitaría A ver Si con la super fuerza En vez de venderlo Puedo cogerlo No No me deja cogerlo Bueno Pues esto lo quitaremos todo Aquí haré Como una especie De jardín Con setos Y unas jardineras Esto también le pondré Setos a esta roca Alrededor Y el foco Lo pondré encima De la roca Esta puerta La voy a tener que cambiar De sitio No está tirada De donde yo quiero Yo lo miré ayer Así que lo que voy a hacer Es Pero ahora voy a buscar El Scania Y vamos a coger Piedra Aquí también va Otra puerta corredera Que es la entrada Con el tiempo Esto será el taller Todo eso Y de arriba Donde está Dos árboles Esos Todo lo que es El tema De la machacadora Y la rampa Quiero Creo que aquí Pondré un cobertizo La puerta se queda Pero Cobertizo grande Con la rampa Que haya para Arreglar coches Y bueno La rampa esa Como taller mecánico Vamos allá Venga Orlando No te pongas ahí Que te voy a pisar No sé No sé Que le pasa Yo no estoy A tirar Ah Vale Vale No tiene No hay que llenarla Vale Vamos a llenarla Lo primero de todo Lo primero de todo Lo primero de quitarle Esto Que si no Me hace agujero Vale Ahora Ahora Si está Está en En al nivelar Creo que Tenemos 18 Si con 60 O menos De 60 O con 50 Voy a probar A ver si Si puedo poner El taller Que lástima Que hay Mercedes No pueda cogerlo Para hacer esto Mira que está chulo Además parece Que no tenga potencia Este camino No sé No No tira No A este le voy a poner Los 70 No sé Si eran 18 mil euros Le voy a poner 720 O 730 Caballos Cuando pueda También tengo que Lavar las máquinas Están hechas Un asco Las pobres Aunque creo que Quedan mejor así Más realista Este no se enguarda Este camión A ver si El Mercedes Se enguarda ¿Sabéis que voy a bajar? Creo que voy a poner Vaya roja ahí Como si fuese Vaya de obra Va Si lo voy a hacer Voy a poner Vaya roja ahí A las vacas A ver si se escapen Aquella como de obra Que en realidad Esta valla no es de obra Es de Es eléctrica Creo Que lo parece De obra De que hay Arrojas de obra Así Más o menos Por aquí Donde está La vaquina Y ahora sí Representa Que es una valla De obra ¿No? ¿El avión? Ya Cuando acabemos De hacer Todo el rebaje Ya Le pondremos Su valla Bueno Me gastan dinero En balde Pero bueno Me dice Me gastan 4.000 euros Ah no Que también Me están chupando Los currantes Vale Así que chupan Los cabrones Madre mía Mira 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 Anda Anda que no Anda que no Anda que no chupan Esta gente Aquí como un capullo Haciendo dinero ¿Por qué estará girando Ahora el camión En el otro En el otro Estará girando Y por eso No gasta Mira Se ha quedado Ahí atascado ¿Ha girado? No Mira Me ha dejado Espacios Es lo que os digo De verdad Espérate Los años que llevan Llevan haciendo Este juego Esta gente Y no tiene manera De solucionar Eso Que te hagan Un campo Entre los operarios Aunque tenga Un árbol por medio No No Entiendo Es algo Que no me explico Tengo que ir yo detrás A acabar El trabajo Eso me toca Mucho Las narices Cuando voy Lo que tengo que hacer Es vaciar Vuelco No sé Si probarlo Con este A ver si con este Tengo bastante Ya para hacer Todo esto Tengo la maquinilla Allí también En el medio ¿Qué ha pasado? Hoy no tira No quiere tirar A los caños Voy a tener que poner Los 730 caballos Con narices Venga Que tengo La rueda bajada Pues creo que sí A ver si me acuerdo Si sí La tengo bajada Por eso Tengo la tercera Rueda bajada A ver Cómo se subía Era así No No Estaba Estaba bajada Entonces ¿Qué le pasa? Si siempre me ha subido bien Este camión aquí Ahora ¿No será porque se está Escacharrando La barra de mantenimiento Está un poco baja No sé Si gastamos el dinero En ponerle algo De potencia Creo que sí Que le voy a poner Algo de potencia A este camión Vamos a configurar Ah no Esto no Leches Camión A ver cuánto vale Ponerle más caballos 28 Aún me falta Aún me falta No me falta No me falta No sé No sé A ver Dejadme mirar una cosa La bañera La bañera No sé Si es que ya viene La bañera A ver cuánto vale Pero no sé Si ponerle potencia A 34 Al camión Al camión Al escáneo No sé Si ponerle potencia O O comprar la bañera Lo que también me apetece Tener una bañera A ver Y las llantas negras 41 Eh ¿Qué hago? Compro la bañera Y el Y el Renault Este camión Está también Muy chulo También rojas Y el grande Motor grande 520 No es muy grande No Pero bueno 102 Eh Voy a probar Con No Pues lo que voy a hacer Es Poner el taller Tú Si 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 Voy a poner el taller Y la mejor Tomar viento Voy a quitar todo esto Y cuando tenga dinero Pondré el taller Estras Que no voy a poder poner el taller Si siguen chupando De esta manera Estos Estos Chupasangre Estos vampiros Tío Joder Pero madre mía Como chupan Uy Esos dos están A ver ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Han podido hacer los dos lados El trabajo Sin chocar A ver Y aquí ¿Por qué ha dejado esto? No Ah Porque ya ha pasado el arado No El otro No El No Ah Porque esto no No ha llegado aquí No lo entiendo Porque se ve así en esto A ver Vamos al mapa A ver Cultivado ¿Dónde está sembrado? ¿Dónde está sembrado? ¿Cosechado? ¿Cosechado? ¿Labrado? ¿Llecho de siembra? esta rodilla si no lo ha hecho todo no la la hora vale pero lo que quiero mirar yo es el abono dónde está el abono no lo veo arado labrado cultivado cosechado estropeado abonado claro creo que para abonar hay que hacerlo después hay antes de de pasar al cultivador o no mira que se ve más más oscuro es igual si era más que nada para probar a ver cómo iba pasa que yo no entiendo esto esto no sé qué ha pasado aquí desde aquí hay manchas pero no sé qué ha pasado no y aquí que no me diga que no giraba al menos hasta aquí sí que podría haber hecho madre mía que fracaso y esto vale mira ahora sí cuando pasa la sembradora estos veces porque porque está esto así no entiendo a ver si esparce aquí no entiendo por qué dejar este recuadro así porque abonado está bueno lo que es el estiércol está cayendo no me da igual ya cuando lo hagamos bien que es decir tirar el abono antes de pasar al cultivador ya ya comprobar voy a comprobar vamos a ver si lo hace bien pero no entiendo por qué hacen estos agujeros aquí porque está el árbol este pero es que no esto es un fracaso tío que te deje esto por un arbolito todo esto es un fracaso mira ahora se ha parado hay que no tirar con ahí gastando el dinero va quita anda quita 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 de verdad eh sabes tirar para atrás o qué ahora lo vamos a dejar ya no 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 descargarlo lo que quiero es plegarlo no se creerá esto no se creerá ahora bueno plegar no recoger o no se dice que en catalán nosotros decimos plegar y plegar es no sé si dice en castellano eh para hermanos igual no no me sale esto ya lo dejo dentro de no me voy a ir donde dejo los camiones está lleno ticho no ha gastado nada una parada ya hubiese ido bien solo con una ya lo hubiese podido haber hecho todo el campo vamos a dejar al lado de la caja bueno una cosa más en el inventario tengo que poner toda la valla aquí y la báscula la otra estaba mirando también de poner una báscula aquí dentro aquí en la entrada aquella y esto hay que moverlo también sacar todo el grano y moverlo más para adentro tiene que quedar a tirada de muro veis tiene que estar más más para más para acá hay que sacarlo todo pues aquí había pensado poner en este agujero poner la cabina de la báscula pequeña y la báscula aquí pero estaba pensando si al final esto será el taller para que voy a poner la báscula aquí si después pasaré todo eso allá arriba entonces me voy a esperar a hacer o si no lo dejaré todo aquí no sé ya veremos el otro también debe estar la ester también no la laura debe estar a punto ya de terminar bueno ya la dejo ahí de contractor y a buscarlo ahora quiero hacer dinero quiero cambiar todo el taller ah pensaba que no había puesto la valla digo que si que la he puesto y la vaca ahí con la cabeza afuera ah las vaquillas ya me ha tirado la valla abajo está mal colocado ahora se puede vaciar bien esta está fuera estás escapado las vacas del pueblo se han escapado guau más cerca deja el cañón que lástima que no puedo usar su pala la grande la de este tractor hay este 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 toro que lástima tío mira que es grande esa pala con dos paladas lleno el camión incluso creo que le sobra y todo esta hora del volvo si hubiese podido pintar la pala como en la máquina la giratoria de color verde lo hubiese comprado el volvo y se queda todo a juego pero como no podía pintarlo y lo único que se podía pintar era este además que a mí me encanta la marca comazzo ya lo he dicho varias veces yo soy de comazzo cuando llevo máquinas excavadoras me gusta llevar comazzo Caterpillar también está muy bien bueno vamos allá y con este podemos con este camión ahí podemos ir a poner el ya está el taller lo dejamos puesto y que si que tengo que mover los hilos a la que pienso es verdad hay que vaciar los hilos otra vez un monte de paja también había que que meterlo en algún lado que no moleste Orlando siempre estás en medio tío me da de comer hoy? si no? porque tengo tiempo al uno, no se si le da de comer miralo ahí miralo ahí esperando a que salga creo que si que tenía la rueda bajada eh por eso no subió antes hay que bajada, subida vamos a ver, vamos a quitar todo eso vamos a ver si podemos poner voy a parar porque lo más seguro que ya no lo haré servir hasta que acabe esto ah, el depósito este, habrá que sacarlo también a ver si puedo sacarlo con el cañón no se que voy a hacer con ese depósito no, no puedo vaciar, no puedo repostar con ninguna máquina lo único que reposta es la cosechadora y mira que tiene litros eh vale, mira tiene 1500 todavía no hay manera de vaciarlo este depósito no, aquí no, que aquí seguro que me molesta, ya veréis a ver si lo dejo aquí, lo entro para adentro mira, lo voy a dejar aquí y ya saldré de cara con el camión ya lo colocaré con un con un tractor por aquí a ver, tenemos que quitar todo esto que hay aquí para ir bien después también echaremos grava al camino vale, va vamos a quitar esto a ver si me llega, a ver, no tengo que girar la cámara ahora las farolas me van a molestar hebras hay que quitar esto que lástima verdad vender vender también, porque no puedo moverlo esto también lo voy a vender ya pondré otro sí lo podría haber cogido con las manos, creo, ¿no? bueno, es igual y ahora esto también hay que moverlo ahora ya lo moveremos vamos a herramientas ponemos esto aquí ah no, primero que ya no, ya pondré los setos después mira mejor sí, primero hago esto más o menos así un poquito menos aquí no tanto que la piedra saldrá voy a hacerlo con el ratón que mira mejor a ver, así está bien alineado ok diría que tendría que girar un poquito de aquella punta a ver, no al revés ahora vale bueno no sé si habrá quedado bien la puerta esta hay que quitarla también porque tiene que quedar aquí mmm no sé si dejarla creo que lo voy a dejar en el momento lo dejo ahora aquí hay que poner el vallado aquí hay que quitar todo esto y están llenos ahora que pienso porque aquí voy a dejar un espacio para poner la cárcher a ver y voy a pintar pintar esto un poco para poner como si fuese el resto de la cárcher aquí mmm no sé si es mucho si es mucho voy a quitar un poquito vale ahora voy a poner la rejilla aquella no aquí no aquellas pequeñas si lo encuentro a ver debía estar más o menos por aquí no no, este lo hay no hay no hay que encontrarlo aquí están vale vamos a poner una pequeña aquí al medio como si fuese el suminero vale y... tengo que movertodo esto asi que tengo que sacar el grano primero Voy a buscar el camión este y dejar el... no sé si dejar el... no, coger un tractor y coger el remo que da el tractor. Este camión también quería ponerle potencia. O 720 caballos. Bueno, vamos a vaciar el grano. Este... no sé si con este tendré bastante. Si no, tendré que coger el remolque. Queda bien, ¿no? Queda tirada esto. Si no, queda recto, vale. Si voy a tener que coger el remolque, por lo que veo. Vale, vamos a quitar este del medio. Ya, después cuando esté lleno lo volvemos a vaciar para venderlo cuando... ¡Ay! ¡Pero frena! Estaba frenando hace media hora. Este depósito aquí en medio también. Bueno, primero cogemos el tractor y vamos a vaciar el depósito. Bueno, los hilos. Hay que quitarnos de ahí. Una segunda vez que muevo los hilos. Pero espero que sea la última ya. Solo por esto tengo que coger el remolque. Joder. Bueno, vamos a quitar los hilos. Vale. Primero voy a poner la valla. Y después los hilos. ¿Qué la encuentro? Para buscar la valla esta. Y no sé si al final pondré la báscula. No, no sé. Pongo la báscula primero. A ver. No me llega para comprarlas. Vale, sí. Primero pongo esto y después pondré la báscula. No toca. Lo pondremos aquí. Vamos a guardar. Ahora también toca su puñetera madre. Ahora. A ver. Vamos a alejar la cámara para hacer el recto. Cuadrado. Subimos por aquí. Vale. Ahora. La puerta va aquí. Así que voy a buscar la puerta. Esta. Y va al revés. Si no, saldría para afuera. Como quiero dejar esto así, más o menos. Sí. Para hacer el lavadero ahí al lado. Tiene que ir así, más o menos la puerta. Que pase por la pared del cobertizo, más o menos. Porque saldrá un poco por aquí. Entonces tiene que ir aquí. Es que no lo veo bien. Voy a acercarme un poco. Ahora. A ver. La puerta está pequeña. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí, vale. Espero que quede bien. Que pueda entrar bien con los camiones. No tendremos que hacer maniobras. A ver. Ahora falta este trozo de valla. Esto tendría que haberlo hecho antes, eh. Con el trozo de valla tendría que haberlo hecho antes. Vale. Ahora hay que poner el otro trozo de valla por dentro. Que por fuera no creo que pueda. Porque como la puerta tiene que salir por aquí. Hay que poner el trozo de valla por dentro. Así. Corisiona. Siempre digo que quiero poner primero la valla y después cortar. Porque la valla sí. La valla sí. La valla sí. La valla sí que puedo. No fastidies. Con qué colisionas ahora. Aquí. Vale. Esto ya está. Tenemos la puerta y la valla puesta. Queda mal. Porque la puerta tendría que quedar por dentro. Pero si no la puerta chocaría con... Bueno. Es igual. Que se quede así. Vale. Esto ya está. Vamos a poner los silos. No. Primero. Bueno. Sí. Había que mirar de poner primero el pequeño. Pero es que no me va a dejar. Esas extensiones de silos no te deja ponerlos si... Si no tienes el silo grande puesto. El silo. Más o menos así. Que podamos descargar y cargar. Sí. Entrará otro, ¿no? Ahí. Vale. Y ahora la extensión. Por favor que entre. Si entra. Vale. Vale. Pues ya está. Ahora esta puerta. La quiero hacer la tirada de aquella también. Así que no me gusta esto así. Y además hay que poner vallas, poner cetos. No me va a llevar el dinero ahí. Vamos a ver si la podemos poner la tirada de la otra. A ver. Esta tengo que tirarla. Va así. Tirada la otra no me va a ir bien. Va a tocar con la piedra. Que veráis. Creo que la he quitado para nada. Porque aquí no la puedo poner. A ver aquí. Tocará con la piedra aquí. Un poco más salida. Es que yo quería ponerla en el pilar. En este pilar. A ver. Si queda bien. Demasiada salida. Tiene que estar en este. Pero aquí estoy seguro que toca piedra. A ver. Va. Toma por saco. Ya queda aquí. Está torcida. No me fastidies. No. Está bien. Sí. Vale. Vamos a poner la valla. Si me deja. Tengo poco dinero. Pero bueno. Vamos a ver. Edificios. Por aquí. Vallas. Ya estaban las vallas. Eh. Era esta. No. 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 Vale. Son estas. Aquí. La valla aquí. Colisiona. Joder. Es que nunca me acuerdo poner primero la valla. Ojo. Y después. Y después. La puerta. De verdad. Y si. No. Quitarla ahora no la quito. Ahora. Ahora si no. Me deja. No. Dice que colisiona tío. Que rabia me da esto eh. No puede pegarla. Estoy por poner la valla. Quitar. Quitar la puerta. Primero. Poner la valla. Y después. No puedes pegarla eh. La quito. Porque creo que todavía me dan el dinero. Lo voy a quitar más o menos. Es este punto ¿no? Vamos a. A dejar. Lo de las vacas aquí. Para saber más o menos. Donde tengo que ponerla. Y ahora. Sin mover mucho el ratón. Y más o menos. Tengo que estar aquí. Va. Esto es un fallo muy grande eh. Primero la valla. Y después la puerta. No se. Incluso no ha quedado bien. Queda separada. Bueno es igual. Todo se queda así. Voz el. Ah. Sí. Aquí quiero poner setos. Tengo que dejar un espacio. Ahora la puerta, otra vez gastos No sé si me llega para poder comprarlo A ver A ver si se abre bien y no toca piedra O toca piedra estoy seguro Bueno, es igual Bueno, ahora Voy a quitar todo esto Voy a quitar todo esto Porque tengo que Poner unos setos aquí para esconder esta piedra Y esto también hay que quitarlo Y ponerla encima de la roca Va aquí encima Pero primero voy a poner los setos Adornos Vale Aquí también vamos a poner unos No puedo pegarme más No voy a tener dinero para acabarlo No tengo, no tengo Bueno Pues cuando tengamos dinero lo acabaremos Aquí también hay que hacer lo mismo Cubrir esto con un seto pequeño Hacer un triángulo Y poner unas jardineras dentro Aquí sí que no voy a poner jardineras Pero esto se queda así Esta puerta no me gusta cómo ha quedado Queda como torcida No me gusta nada Pero bueno Voy a ver cómo queda Hoy sí puedo abrir las puertas bien Esta sí, ¿no? No tocará la nave Ahí Ahora Que chisme A que no toque Que no toque Que no toque No, no toca Creo que no Y la otra Esta sí que va a tocar A la piedra Veréis Sí, sí toca Esta sí que toca a la piedra Vale Me queda un poco torcida Pero bueno Se queda así Ahí está Verás A ver cómo toca la piedra Ay, qué rabia Bueno No parece que toque mucho Bueno, es igual La esconde el seto Voy a probar A ver si puedo entrar Con los camiones No sé si lo voy a dejar ya aquí Tengo que cambiar esas Voy a dejar primero el grano Para dejar el grano aquí En estos hilos Tengo que hacerlo Con la puerta pequeña Si no me toca La puerta grande Cuando se abre Toca el silo Si no tengo que ponerlo De la puerta pequeña La puerta de grano Bueno Ahora vamos a poner La puerta en el grano Que era la U ¿No? Sí Vale Vamos a quitarlo Y después volver a apretar La U Vale Es que si dejo la otra puerta Toca al silo Cuando se abre Bueno, al revés Para delante Ahora Bueno, mientras se vacía No, bueno Ahora iré Eso sí Tarda mucho En marciarse Coño Bueno Yo de mientras voy Anda Aquí tengo Hasta ahí Arrancada todavía A ver cuántos pales Tenemos Buah Aquí hay cuatro ¿No? Sí Cuatro pales De fruta Ah no Ha hecho curro La La parienta Con sus invernaderos El capricho De la nena Ahora pondré yo Invernaderos Una buena línea De invernaderos No puedo salir Ahora Tengo que poner Zetos Aquí va El foco grande Aquí arriba Estoy por coger Y tirar tierra Para sembrar Como si fuese Una islita No sé si hacerlo Coger tierra Y echarle tierra De encima Todo esto aquí Haremos un buen camino Con grava A ver las puertas Como queda esto Esto sería como La central De la empresa De excavaciones Creo que lo voy a dejar Así Y con el tiempo Creo que le voy a poner La báscula Quitar estas vallas Y pondré la báscula Salida Para así Ahora la enseño Herramientas Y que ya está Porque la grande No queda muy bien Así Estaba pensando Ponerla así La entrada esa Por lo menos así Y después también Si quieres entrar Por el otro También tienes La báscula tirada ¿Veis? Así La báscula aquí Entre medio El cilos Bueno Pero cuando tengamos Dinero eso Y queda bien ¿No? Ya con el tiempo Cuando vaya Encontrando cosas Y pondré Aquí detalles Como no sé Cosas en plan Mundo de la excavación Un container Mira tengo un container ¿A qué pienso? El lavadero está aquí Tengo que comprar La cárcher Aquí está El suminero Pongo la cárcher Por aquí Vale Pues ya está Esto ya está hecho Esta es la zona De excavaciones La zona pija Donde está el ricacho Con sus caballos Que aún los tengo que poner La zona de De la madera Y aquí La zona De la granja Cada sitio Es una cosa diferente Por decirlo de una manera Bueno Creo que voy a cargar Otro camión Y lo voy a dejar Voy a vaciar El Bueno no ¿Queda bien o no? Bueno tengo que pintar Esto un poco de marrón Como manchas de tierra Y ponemos la cárcher Esto lo voy a cortar Por aquí Más o menos la entrada Así Va Vamos allá Cargo otro camión Y lo dejo Me tengo que arreglar Para irme a radioterapia Aún tengo que comer Y todo Pacos de salario Pero ¿Quién está? ¿Quién está todavía Trabajándolo Laura? Ya de paso Cuando acabe de cargar El camión Apagaré la picona Bien ¡Ajú! 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 un par más y ya está lo dejamos por ahí, estoy por dejarlo ya otra más y ya está lo dejamos ya, venga voy a poner esto que no coja tierra paramos la máquina vamos a parar la picona y ya mañana termino porque se me está echando el tiempo encima vale y el camión también hay que pararlo no sé por qué los paro, si tengo que seguir venga pues ya está lo dejamos para el próximo vídeo y a ver si terminamos la granja que tengo que poner hasta los cerdos todavía bueno, hasta que no acabemos este rebaje no vamos a poder poner los cerdos además tampoco puedo poner la valla hasta que no termine esto sin que hay mucho trabajo que hacer cortar árboles, hacer campo, crear campo, cultivar, sembrar bueno, lo dejamos para el próximo vídeo venga, adiós